Bueno apreciados oyentes, muchas gracias por estar atentos escuchando Radio Scom. El próximo año entremos con más música, más contenido y esperamos que estén siempre ahí sintonizados a través de nuestras plataformas digitales, nuestra app y por supuesto nuestra página web. Nos ubican en Google como Radio Scom Online. Un feliz año para todos. Chao. Hola amigos y oyentes de Radio Scom. Les habla su creador de contenido andino, Jaro Alberto Rodríguez, creador, director, presentador del programa andino favorito El Camino del Inca. Bueno, pues en esta ocasión para desearles una feliz navidad y un venturoso año nuevo 2024. Y para invitarlos la celebración de los 10 años del Camino del Inca del 12 al 15 de febrero del próximo año. Y no se lo pierdan, ya, y ojo, este fin de año, mucho cuidado con el traquito, no manejar tomando y ojo con la bronca, ¿no? La temporada de diciembre es para demostrar nuestro cariño a nuestros parientes, a nuestros amigos, a toda la humanidad. Y recuerden, Radio Scom, una emisora con un estilo diferente. Hola, soy Sugec Martínez, voz oficial de Radio Scom, y quiero desearles a todos una inmensa feliz navidad y un próspero 2024. Un abrazo y un beso. Saludos para todos. Soy Jair Balcás, una de las voces oficiales de Radio Scom Online y conductor del programa El Rincón del Poeta. En esta ocasión, me gustaría expresar mis deseos para el año 2024 a todos nuestros oyentes. Que en este nuevo año, esté colmado de alegría, salud y éxitos para cada uno de ustedes. Que sea un periodo repleto de buenas vibras y que continuemos disfrutando de este espectacular contenido, como lo es El Rincón del Poeta y muchos, pero muchos contenidos más de Radio Scom. Recordemos que Radio Scom es una emisora con un estilo diferente. Y sigamos compartiendo momentos especiales juntos a través de la única estación capaz de hacerlo. Radio Scom Online. Gracias por escucharme. Gracias por serle fiel al Rincón del Poeta. Hola a todos, soy Alejandra Garmúdez. Quiero aprovechar este momento para enviarles mis más cálidos saludos y mejores deseos para fin de año. Ha sido un placer acompañarlos a través de las ondas durante todo este tiempo, compartiendo música y momentos especiales. En este cierre de fin de año, quiero decidirles lo mejor. Quiero desearles alegría, amor, éxito en sus proyectos. Y que el año nuevo esté lleno de grandes oportunidades, muchas experiencias y música que nos haga vibrar juntos. Gracias por sintonizar Radio Scom Online, por ser nuestro apoyo constante y por ser parte de esta increíble comunidad de oyentes. Que tengan unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Hola, ¿qué tal mis amigos y amigas de Radio Scom? Reciban un saludo muy especial de su amigo y DJ de este medio de comunicación, Oscar Taramuel. Para desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2024, que venga cargado de muchas bendiciones, muchos éxitos, mucha prosperidad para todos y cada uno de nuestros grandes amigos que día tras día escuchan este importante medio de comunicación. Así que, felicidades y que Dios esté en cada uno de sus corazones. Estimados amigos de Radio Scom, yo quiero saludarlos y enviarles una muy feliz Navidad y un caluroso abrazo de año nuevo 2024. Que todos sus deseos se hagan realidad y que el niño Jesús les traiga mucho amor, mucha salud y mucha paz. Son los deseos de esta servidora, Sofía Ravazzoni, siempre llevándote lo mejor del mundo del entretenimiento y los espectáculos a tus oídos. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024! Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Vicente Nieto Escarpeta desde Manizales, en Colombia, deseándole a todos los amores, amigos de Radio Scom, lo mejor, que la alegría de la Navidad y lo mejor del año venidero llegue a todos ustedes. Reciban un abrazo, mil felicidades. ¡Familia de Radio Scom, estamos felices de estar festejando otra Navidad y un nuevo inicio de año con ustedes! Soy Luisa Carrero, su servidora, dispuesta a colaborarles en todo lo que necesiten y cuenten con mi apoyo. Para el 2024 seguimos en Al Aire con Lu. ¡Un gran abrazo! ¡Ey, rockeros! ¿Cómo están? ¡Qué gusto poder saludarlos! Yo soy Padre Ucuatín desde Quinto, Ecuador. El abrazo grandototote para todos ustedes, nuestros oyentes y seguidores de Radio Scom y también los que nunca se pierden la programación de la Ruta del Rock en Español. Los mejores deseos en esta época bonita de Navidad. Todos esos planes, esos sueños que tengas para este 2024 que mediante Dios se te cumplan. Los mejores deseos. No te puedes perder nuestra programación de la Ruta del Rock que en este 2024 te traemos grandes, pero grandes sorpresas. ¿Qué tal amigos y amigas familia de Radio Scom? Música para tus oídos. Desde esta tierra magnífica de Dagua, Valle del Cauca, Colombia, DJ Danny, su servidor, les desea un abrazo fraterno de la feliz Navidad. Cada uno en sus hogares. ¡Feliz Navidad, un próspero año y felices fiestas! Desde TEA, DJ Danny, en Radio Scom. Música para tus oídos. Hola, hola, queridos oyentes de Radio Scom, les habla su locutor Alejandro Molano. Bueno, oyentes, a todos desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024. Que este año sea un año cargado de muchas bendiciones, que en sus corazones haya paz, amor y mucha felicidad. Agradeciéndoles a todos ustedes su amable sintonía con Radio Scom. Recuerden que el próximo año nos vemos con más del Revolcón Sports. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Scom Online? Les saluda Fabiola Ríos desde Boaco, Nicaragua. Diciéndoles una feliz Navidad y próspero año nuevo. Que Dios los bendiga. ¿Qué tal amigos? Cordial Saludo, les habla su DJ Ariel Urrego desde Bogotá, Colombia. Y les desea una feliz Navidad y un próspero año 2024. Lleno de amor, alegría y paz. Que la pasen muy felices en unión con todos sus seres queridos. Y no olviden que este próximo año llegaremos más recargados con la buena música del género popular y del vallenato. La mochila popular y el paradón vallenato. Los esperaremos este próximo año con toda la energía positiva. Arriba y felices fiestas. Es tiempo de alegría, de niños, de abuelos, de familia, de tradiciones. Es tiempo de amigos, de comida deliciosa, de baile y buena música. Por eso aquí, desde Bogotá, Colombia, Radio S.com desea a todos ustedes unas fiestas de fin de año llenas de la magia, de la amistad y del amor. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo de Mucha Prosperidad! ¿Qué tal amigos de Radio S.com? Les saluda el UDJ. Esta vez deseándoles una muy feliz Navidad. Un próspero año nuevo. Esperamos su apoyo y su sintonía en este próximo año. Que todos los deseos de sus corazones se cumplan. Que este nuevo año sea de mucha bendición. Y que sigan disfrutando de la buena música de Radio S.com. ¡Chao! Hola, hola, mis amigos de Radio S.com Online. Les habla Gacy Saez desde Paraná, Brasil. Deseándoles el mejor de los éxitos y un próspero año nuevo 2024. Este año se ha de mucha música, gratitud y mucha salud en primer lugar. ¡Chao, chao! Hola familia, ¿cómo están? Un saludo muy especial desde la ciudad de Pereira. Soy el Javi DJ. Deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos ustedes. Y que sigan en sintonía aquí con la mejor emisora online, Radio S.com. Nos vemos el próximo año. ¡Chao, chao! Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos ustedes en especial. Para nuestros oyentes de Radio S.com Online. Y desearles en estas fiestas 2024 Paz, Amor, Armonía, Unión Familiar para todos y cada uno de sus hogares. Les habla su DJ Andrés desde Cali, Colombia. Para los micrófonos de Radio S.com Online. ¡Felices fiestas! Hola, hola a todos mis amigos de Radio S.com. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo sé que ustedes con ese saludo ya me reconocieron. Les habla Majo Cortés, la mismita que les habla en el desparche. Quiero desearles a todos ustedes una hermosa, una feliz Navidad llena de bendiciones y claramente un próspero año nuevo. Que todos puedan disfrutar con sus familias muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aprovechen a las personas que están aquí porque el día de mañana nos puede faltar. Los quiero mucho, mucho, mucho a mis oyentes hermosos. ¡Nos vemos! Muy buenas, ¿qué tal estamos? Les habla Fernando José Bonilla del programa Queremos Conocerte. Y me gustaría aprovechar para desearles feliz año 2024. Y sobre todo principal que estemos juntos y que 2024 sea igual o mejor que el año que nos abandona. Un millón de gracias y nos vemos el año que viene. ¡Abrazotes! Hola amigos de Radioscon, ¿qué tal? Desde Buga les habla Gustavo Ernesto Acerreo Carvajal. Como siempre deseándoles que tengan un diciembre lleno de mucha alegría, de prosperidad, de amor, de salud. Para todos los oyentes de Radioscon y para toda la plantilla de trabajo, esta gran emisión online, bendiciones sin límite. ¡Feliz diciembre! ¡Hey! ¿Qué tal amigas y amigos de Radioscon Online, la mejor radio de todo el mundo? Les habla Jorge Luis Salinas desde San Cristóbal, Estado de Táchira, Venezuela. El Go Junior. Deseándoles lo mejor de lo mejor en esta fiesta de sembrinas. Y la bendición de Dios en plenitud al máximo nivel. ¡Feliz año! Y siguen disfrutando de la mejor radio en línea. Radioscon Online. Radioscon Online. Radioscon Online. Desde Santiago de Cali. Colombia. Más música. Tu radio. Yo original como tú. Radioscon Online.